que tal chicos bienvenidos a su canal bz speed y si fondo nuevo fondo nuevo no sé si esté bonito pero a mi parecer está decente no sé si hay eco no sé si siquiera este micrófono esté funcionando ahora porque estoy grabando con la cámara estoy tomando una toma aérea hay nuevas luces así que vamos a ver ya y fondo negro porque ya saben no me peino no sé peinar me y medio disimula este fondo así que creo que inclusive se nota mi pelo no importa no importa básicamente lo que quería era decir que ahora los vídeos van a ser grabados así y que necesito su ayuda para saber si este fondo está bien o está muy feo para cambiarlo si las luces también que se conjuga está bien y qué más que más decirles que me dan sus opiniones y apreciaciones acerca de esto no sé si se vea bien si el audio está bien o si deba de cambiar algo pero a partir de ahora todo va a ser en este fondo de hecho estoy usando de excusa este paquetito es un watch un reloj y pues vamos a usarlo excusa nada más para probar tanto la toma aérea como la toma directa mí para ver si podemos hacer un juego ahí en la edición y ver si es que tenemos algo más de calidad así que vamos a ver vamos a por ello bien vamos a pasar a abrir nuestro paquete con nuestras tijerotas ya saben más fácil con tijeras que con navajas aunque me estoy planteando comprar una navaja si me estoy planteando un hermoso que hermoso no he visto nada pero qué hermoso de una vez correa de cuero creo que si lo jaló sale o creo que no bueno salió hoy es enorme o demonios es enorme o demonios está monstruosamente enorme denme un segundo voy a traer otro de mis relojes para que lo vean bien acá tengo mis relojes antiguos y es enorme no sé si lo ven en comparación este fue de los primeros relojes así de estilo raro que traje y es muy pequeño en comparación este es uno de los relojes que más o menos lo compré hace mucho tiempo porque conjugaba con la ropa que traía en ese entonces un capricho en dimensiones es muy grande porque es cuadrado obviamente no tiene segundero pero es en cierta forma bastante grande y bastante llamativo la forma la construcción es acero y este tipo de cristal que es no no sé el nombre pero tiene un reflejo bastante raro pero miren esta monstruosidad yo no he leído que esta cosa fuera así de grande así que vamos a abrirlo vamos a sacarlo a este empaque wow vamos a usar ok 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 vamos a sacar esto ok no pesa no pesa y creo que tiene manecillas que son falsas es decir que no se mueven es más que nada llamativo y el cristal pues no está mal es como el cristal de este modelo no es no es de no sé una calidad sorprendente pero está bien no sé vamos a probarlo ok ahí lo pueden ver es bastante distinto de hecho tiene creo dos manecillas más vamos a ver para qué son no sé qué acabo de hacer pero hay una pulsación y no hace nada el otro igualmente no veo que haga nada entonces este aquí es el que controla la hora supongo a ver está duro está duro vamos a sacarlo otra vez sólo quería que lo vieran en dimensiones a ver vamos a ver para poner esto así bien la hora está adelantada miren acá hay otra manecilla pero esta no hace nada no hace juego creo que es de es de adorno de esta manecilla interesante 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 producto chinoso aunque con esto podemos ver las fechas del cuadradito pequeño se pueden mover las fechas así que es útil supongo que sacando una vez más ya podemos ver el reloj ahí está vamos a ponerlo a la hora que son está la batería este si tienen son exactamente las 12 25 por ahí suponer 12 25 sería por aquí vamos a dejarlo ahí la fecha luego lo configuro y pues llamativo es enorme también es resistente al agua no es así que tiene cosas que tiene falencias falencias graves pero no estoy poniendo bien pues todo así nos acaba de tener un lapsus así que vamos a ponerlo así porque no se me acaba de dar un lapsus la verdad vamos a dejarlo ahí y pues no sé cómo como presumirlo quizás esté bien la verdad costó 5 dólares envío incluido así que no esperaba mucha calidad la verdad los demás relojes sí que costaba un poco más pero no sé es llamativo cuanto menos así que chicos este sería el reloj un boxing más que nada para para que me den su opinión del fondo fue sólo una excusa para presentar este fondo y grabar aquí en este nuevo nuevo lugar así que chicos esto sería todo por mi parte no olviden darle un like suscríbanse compartan este vídeo si les gustó dejen en los comentarios que les parece este nuevo ambiente y pues si quieren el link del reloj no sé lo dejaré ahí en la descripción así que esto sería todo por mi parte chicos yo me despido cuídense bye y y y y y y Gracias por ver el video.